P2 para Jota, ¿me recibe? 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 Alonso Garrido, entre otros concejales. Ellos lo que hacen es velar por vuestra seguridad y la seguridad de vuestros padres y vuestras madres y nos corresponde a las administraciones locales, en este caso a la alcaldía, al ayuntamiento, al equipo de gobierno, poner a disposición de la policía local las mejores herramientas que se puedan poner para que puedan desarrollar su trabajo. Pero no vamos a quedarnos aquí, en la policía local. Dentro de muy poco, va a haber también dos vehículos híbridos y eléctricos para protección civil. Y también que está hoy aquí el presidente del Comité de Empresas, Carlos Navarrete, también él sabe que el compromiso que tenemos es que toda la flota de vehículos del Ayuntamiento de San Juan, pues sea renovada y que sea renovada de cara a no contaminar. La adquisición de estos cinco vehículos supone una inversión municipal de unos 300.000 euros en un periodo de cuatro años mediante renting. Es un compromiso adquirido por el Ayuntamiento en su plan de seguridad que hoy se ha visto cumplido. El objetivo es convertir San Juan en una ciudad inteligente, rentabilizando al máximo sus recursos para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. La policía local de San Juan de Anafarache patrulla a la redonda en cuatro kilómetros cuadrados. Es decir, es un pueblo de San Juan muy chiquitito, pero muy denso de personas. Por lo tanto, los gases que emiten los coches, el CO2 que emiten los coches, que al final son gases perjudiciales para la salud y para la atmósfera, que es la principal causa del cambio climático, pues en marchas cortas emiten muchos gases los coches tradicionales. Por eso, el Ayuntamiento y la Delegación de Seguridad han apostado por coches híbridos, porque cuando van despacito, van en formato eléctrico y yendo eléctrico, pues no emiten esos gases que al final nos hacen daño a vosotros y le hacen daño a la tierra, al planeta. Y es por eso que desde las administraciones públicas, pues tenemos que apostar por todo lo que sea sostenible, por las inversiones sostenibles. En concreto, son tres vehículos patrulleros, híbridos eléctricos, dotados de alcoholímetro, equipo de detección de drogas, desfibriladores semiautomáticos, cámaras integradas de grabación de interior y exterior del habitáculo y balizas automáticas de señalización vial. Además, dos de ellos disponen de un kit para detenidos. Las dos motocicletas son eléctricas enchufables. La plantilla de la Policía Local está formada por 19 agentes y antes de que finalice este año, se incorporarán otros cinco quienes se encuentran actualmente realizando el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Tras la presentación de estos vehículos en el Colegio Tartesos, el alumnado de este centro ha podido ver de cerca estos cinco vehículos y además han obtenido un obsequio por parte de la Policía Local, mascarillas, una mochila y pulseras. Gracias por ver el video.